Sila, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy buenas, ¿cómo estáis? Yo soy Miki Moreno, aquí Abubakar Sila, de Guinea Conagri. Bueno, esto es el aula virtual de Tuke Batuques y vamos a hacer hoy un ritmo africano, un ritmo que se llama Yole, que es de... Yole es suroeste de Guinea se toca, es una hernia Teminé, ¿no? Teminé, sí. Teminé es suroeste y Sierra Leona, sí. Vale, entonces es un toque el Yole que tradicionalmente no se hace con Yembe, ¿no? ¿Con qué se hace? Con Siko. Con Siko. Siko son unos panderos cuadrados, ¿verdad? Hay varios tamaños. Claro. Bueno, y vamos este, pero ahora ya de manera moderna, de manera moderna sí se toca mucho con Yembe. Con pues vamos a hacer la adaptación para Yembe. Entonces vamos a hacer una canción tradicional de Yole y como vamos a plantear el vídeo vais a tener los acompañamientos por separado. Vamos a ver también una pequeña llamadita que vamos a hacer al principio y al final. Y también vamos a ver una canción que nos va a enseñar Sila, ¿sí? Vais a ver la letra escrita para que la podáis seguir. Yo luego os pondré también la partitura así del ritmo para que lo podáis acompañar. Y nada, vamos montándolo. Vamos a por ello. Bueno, vamos a empezar lo primero con ver los acompañamientos. Tiene dos acompañamientos, primer y segundo acompañamiento. Venga, entonces vamos con el primer acompañamiento que va a ir haciendo DUM GODO DUM PATA DUM GODO DUM PATA DUM BAS GODO OPEN PATA SLAP. Entra al 1, marchando uno tampoco watermelon,STATS corresponde a dos ГА possible non passaleveresas. Dos maneras de tocarlo. Una, si queréis ir todo el rato con la derecha al grave o con la izquierda si sois zurdos. Pues DUM GO DO DUM PATA DUM GODO DUM PATA. Otra manera de tocarlo sería alterrando mano al grave. Por ejemplo, haríamos dum-go-do-dum-pa-ta, dum-go-do-dum-pa-ta. De esas dos maneras lo podemos tocar, ¿vale? Lo voy a tocar, por ejemplo, de la primera. De la segunda forma, que vamos alternando el grave con una mano y con otra, quedaría así. Venga, pues vamos con tu acompañamiento, Sila. Vale, este acompañamiento cantado quedaría un, dos, tres, ¿sí? Pa-go-do-pa-dum-go-do-pa-dum-go-do-pa-dum-go-do-pa-dum-go-do-pa-dum-go-do-pa-dum-go-do-pa-dum-go-do-pru. Pu-tu-pu-pu-pu-tu-pa-ta-pa. Ahí está. ¿Los hacemos juntos, el tuyo y el mío? Vale. Venga, llamas tú. Venga, pues vamos a ver la canción. ¿La letra es en Susu, Sila o...? Es en Susu, sí. La letra habla sobre, antes le preguntaba a Sila, habla sobre tambores Sico, ¿no? Claro. Sí. Hablar de fiesta de Yole, ¿no? Y el tambor es ese que se llama Sico. Ajá. Pues nada, vamos a ver si queréis la letra. Bueno, la vais a ver escrita, la vamos a cantar primero sin percu para que veáis bien la melodía y luego ya la tocaremos al final sobre música, ¿no? Vale. Venga, si quieres la tocamos con palmas, por ejemplo. Venga. Ámanie, 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 sico laiko, é, ámanie, na, sico laiko, é, ámanie. Ámanie, ámanie, yole. Amaniye, amaniye, siko laiko e, amaniye na, siko laiko e, amaniye. Amaniye, 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 siko laiko e, amaniye. Amaniye, 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 siko laiko e, amaniye. Bueno, habéis visto esta manera de cantar, es muy típica pregunta-respuesta. El solista suelta la voz una vez y luego todo el coro repite. Y así se nota la diferencia de potencia solista y luego todo el coro. Venga, pues ahora después lo que vamos a hacer es verla sobre el toque. Vamos ya a terminar de estructurar todo el tema, que va a tener una entrada, entramos a tocar percusión, bajamos de volumen, hacemos la voz y finalmente volvemos a subir de volumen para hacer el cierre final. Eso va a ser toda la estructura. Ahora la repasamos. ¿Y qué nos faltaría por ver? La entrada. La entrada, que luego también la vamos a utilizar de cierre. ¿Vale? Vamos a ver la entrada. Vamos a cantar la llamada. Dice... Un, dos, tres... Tocamos. Un, dos, tres... Ahí está. Y ya tendríamos toda la estructura. Hemos dicho entonces. Entrada, que va a ser lo mismo que el cierre. A continuación entramos con el groove. Sila con su acompañamiento y yo con el mío. En un momento va a hacer una llamadita para bajar de volumen. Vamos a ver la llamada para bajar de volumen. Con eso bajaríamos de volumen. Hacemos la voz que vamos a hacer dos veces. Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta. ¿Vale? Subimos de intensidad, subimos de volumen, chofé y volvemos a cerrar con el mismo arreglo de entrada. Hacemos toda la estructura. Vale. Vamos a hacerlo despacito. Venga. Un, dos, tres... Suspiración. Un, dos, tres... Sí,bas. Est faktFil laser. Un, dos, tres. Un doce ter sedan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!